¡Hm! ¡Casodomo! Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Hades, rey del inframundo, que nos dice... Hola Pokedra, tengo dos preguntas. Número 1, se ha confirmado que Hades regresará en el siguiente capítulo en el segundo flashback de Belzebú. ¿Crees que aparezcan otros dioses del inframundo? Y bueno, la verdad es que sin duda el regreso de Hades me ha parecido bastante interesante. Ya todos teníamos la suposición de que iba a haber una estrecha relación entre Hades y Belzebú. Y yo creo que sí es posible que este flashback se desarrolle en el inframundo. Principalmente mostrándonos la situación por la cual estos dos dioses se han unido. Y cuál es la razón por la cual Belzebú siente tanto rencor tras la muerte de Hades. Por otro lado, si realmente el flashback se desarrolla en el inframundo, creo que sería el momento ideal de presentar a otros dioses, como por ejemplo el mismísimo Anubis. Creo que la gran mayoría esperamos que en esta pelea se dé la presentación de Anubis. Aunque claro, todo esto son teorías. Por otro lado, la segunda pregunta de Hades nos dice ¿Por qué crees que se le da importancia a Hades en el pasado de un dios de una mitología diferente? Y bueno, esto es básicamente porque como sabemos, a pesar de que son mitologías diferentes, en Shumatsu no Valkyrie tenemos un universo compartido. Es decir, todos los infiernos de diferentes mitologías están combinados en uno solo. Es por eso que si nos dirigimos al inframundo, todos los dioses de las diferentes mitologías deben coexistir en ese lugar. Y a mi parecer, estas situaciones de los aspectos más interesantes de Shumatsu. Pero bueno, ahora continuamos con la pregunta número 2 que es de Basto Lorde y nos dice La verdad yo creo firmemente que la ronda final será entre Nostradamus y Odín. Por las similitudes de sus habilidades, ya que en la mitología se dice que Odín ve el pasado, presente y futuro. Y que Nostradamus se le conoce como profeta, pero no es lo mismo que ver el futuro. Y sería interesante ver cómo se adaptan estas dos habilidades en la pelea. Y bueno, creo que algo en lo que la mayoría coincidimos es que Odín parece ser el jefe final o el último peleador por parte de los dioses en el Ragnarok. Y el verdadero debate es cuál será el humano capaz de enfrentar a este dios. De primera instancia, yo creo que incluso Brújil también podríamos decir que será la Valkiria encargada de enfrentar a Odín. Pero por otro lado, hablando de lo humano, ya saben que yo tengo de candidato al mismísimo Leónidas. Aunque obviamente, después de la introducción que ha tenido Nostradamus y del enorme poder que representa, sin duda alguna, él es un candidato muy fuerte para pelear contra el mismísimo Odín. Además, como lo comentas en este punto, tal vez sus habilidades de previsión o de visión al futuro podrían convertirlo en el enemigo ideal. La verdad es que a pesar de que Nostradamus no fuera el que enfrente a Odín, sin duda alguna, creo que es una de las armas más grandes por parte de la humanidad. Y ya veremos cómo se desarrolla toda esta situación. Pero bueno, continuando con la tercera pregunta de Roberto Neira nos dice Hola Pokedramis, preguntas son Número 1, ¿crees que en el siguiente capítulo veamos que Satanás posea el cuerpo de Belzebú? Y bueno, a pesar de que creo que es muy pronto, la verdad es que hay bastantes posibilidades. Sobre todo porque como comentaron, al parecer vamos a conocer el flashback de Hades. Así que es muy posible que se hable más acerca de Satanás. Por otro lado, también hay que recordar que al final del último capítulo, observamos cómo Nikola Tesla fue capaz de conectar un golpe de extrema potencia. Y no sé si Belzebú en su estado normal podrá soportar tal ataque. Así que las posibilidades de que Satanás despierte para el próximo capítulo, a mi parecer son bastante grandes. Pero ya veremos. Por otro lado, Roberto nos dice, ¿crees que el autor altere un poco el pasado de Nikola Tesla? Y bueno, yo creo que se van a mantener algunos aspectos importantes, pero sin duda alguna es posible que se le agregue alguna historia de trasfondo un poco más profunda. Como por ejemplo, conocer acerca de su niñez y que tal vez sufrió por parte de su inteligencia. Algo así como lo que vimos en el pasado de Qin Shi Huang. Ya que sin duda alguna, el pasado de Belzebú ha sido uno de los mejores que hemos visto hasta el momento. Por lo que no creo que Nikola Tesla se quede atrás. Es más, yo creo que le van a crear uno de los mejores pasados. Ya que sin duda alguna, es uno de los personajes más carismáticos que hemos visto hasta el momento. Por lo que creo que observar su pasado también será muy importante. Pero sí, lo más probable es que veamos algunas modificaciones al respecto. O agregados para este personaje. Y bueno, por último nos dice, ¿tú crees que Bruehill se entere de la búsqueda de Siegfried? Y bueno, la verdad es que como sabemos, este personaje está estrechamente relacionado con Bruehill. Y yo creo que sí, muy probablemente ella se va a enterar al respecto. Aunque también tomando en cuenta lo ocupada que está con el Ragnarok, tal vez a final de cuentas la tome por sorpresa. Cualquier cosa puede pasar en este aspecto. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Brian Barrio Nuevo. Y nos dice, mi pregunta, si no traicionaba a los dioses y peleaba por ellos, ¿crees que Bruehill hubiera enviado a Sakata Kintoki por eso de la amistad que tienen y se le haga más difícil pelear? ¿O hubiera enviado a otro peleador? Y bueno, la verdad es que hasta el momento no tengo idea de quién era el peleador original para enfrentar a Buda. Pero sin duda alguna, tu idea es bastante interesante. Ya que como lo mencionas, tal vez por el aspecto de la amistad, a Buda se le habría hecho mucho más difícil enfrentar a Sakata Kintoki. Además de que por otro lado, debido a esta misma situación, es probable que Sakata Kintoki conociera el estilo de lucha de Buda, además de una posible debilidad o alguna manera de enfrentarlo. Por lo que yo creo que sí, tal vez Sakata Kintoki habría sido el enemigo ideal para enfrentar a Buda. Aunque si esto fuera cierto, Sakata Kintoki habría perdido una oportunidad increíble para lucirse en el combate. Pero bueno, en este punto no podemos saber qué es lo que hubiera pasado. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 5, que es de Beyo Rand y nos dice... Hola Pokedra, aquí mis preguntas. ¿Por qué los dioses usan ataques cuerpo a cuerpo y no usan algún tipo de ataque a distancia? Como Zeus que nunca usó sus rayos, Poseidon que nunca usó el agua para combatir, etc. Y bueno, la verdad es que esta pregunta es bastante interesante. A mi parecer la razón principal es que como sabemos, para que el combate entre humanos y dioses sea parejo o justo, debieron nerfear bastante a los dioses. Por lo que a final de cuentas, la gran mayoría de dioses simplemente pelea cuerpo a cuerpo. Si no, la diferencia con el humano sería abismal. Y creo que esta en parte es la mayor razón por la que los dioses no pelean con el máximo potencial que los caracteriza. Ya que como pones el ejemplo, si Poseidon hubiera usado el agua a máxima potencia para atacar a Sasaki Kojiro, las cosas se le habrían complicado muchísimo y probablemente no habría podido ganar. Otra de las excusas que podríamos poner en esto, es que simplemente los dioses debido a su orgullo deciden no usar este tipo de habilidades para que la batalla sea más pareja. Y demuestren su superioridad simplemente usando su fuerza física. Aunque no sé si esto sea todo cierto, ya que sí hemos visto a algunos dioses usar sus poderes, como en el caso por ejemplo de Belzebú y sus vibraciones. Así que en resumen mi conclusión es que lo hacen para que la pelea sea más espectacular. Y es algo que se decidió por parte de los mangakas. Pero bueno, ahora sí continuamos con la pregunta número 6 que es de Jesús Rivera y nos dice. Yo tengo una pregunta que ojalá se responda pronto en el manga. Y es que vemos que Tesla está usando ataques en base a sus investigaciones e inventos. ¿Creen ustedes que el ataque definitivo sea el rayo de la muerte y acaso Belzebú logrará superarlo o no? Obvio, espero que sí, ya que Tesla sí o sí tiene que morir. Y bueno, primero que nada te voy a decir, yo soy Team Tesla. Pero entiendo tu punto. Y la verdad es que no estoy seguro si lleguemos a ver el rayo de la muerte, ya que justamente en el primer flashback o referencia que tenemos al pasado de Tesla, se nos dice que justamente el mayor invento de Nikola Tesla es el sistema antigravedad. A pesar de que sí había rumores de sus diferentes armas y máquinas, este era el invento definitivo de Nikola Tesla. Aunque si soy honesto, yo creo que Tesla todavía podría desbloquear otro power-up adicional. Pero ya no estoy tan seguro de que sea el rayo de la muerte, aunque sin duda alguna sería espectacular. Pero bueno, ahora continuamos con la séptima pregunta que es de Alex. Si nos dice, saludos Pokedra, espero que estén bien, les tengo dos preguntas. Y la verdad es que no había pensado en esto, pero me parece una idea fenomenal. Sobre todo porque se nos describió la ventaja que tiene Tesla al volar y no depender de la aceleración que le da el suelo. La verdad es que esta situación me parecería muy interesante. Además de que un combate aéreo le daría mucha originalidad al combate, que ya de por sí es uno de los mejores y más originales hasta el momento a mi parecer y creo que esto sería el sello final. Obviamente tal vez con el despertar de Satanás podríamos ver estas alas que mencionas, ya que en la forma presentada de este demonio, este sí tenía alas. Y bueno, pasando con la segunda pregunta de Alex, nos dice ¿Por qué crees que Belzebú le tenía tanto aprecio a Hades tal y como nos lo dijo Adamas? Y bueno, sin duda alguna aquí hay varias teorías. Número uno es que tal vez Hades se comprometió a liberar a Belzebú de su maldición y como sabemos hasta el momento supuestamente Hades siempre cumplía su palabra. Además de que posiblemente Hades sí se haya logrado convertir en amigo de Belzebú e incluso ni el mismo Satanás podía asesinarlo. Es por eso que Belzebú tenía tanta confianza en este dios. Pero obviamente Qin Shi Huang llegó a arruinar todo esto para el pobre de Belzebú. Yo creo que esos podrían ser buenos argumentos para el pasado de estos dos. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Sekero 2 y nos dice Buenas acá las preguntas. Número uno, ¿Cuál crees que será el siguiente combate en la novena ronda? Y bueno, la verdad es que en este momento yo estoy apostando por Okita Soji contra Loki. No lo sé, creo que ya es momento del enfrentamiento entre estos dos. Pero bueno, en la segunda pregunta dice ¿Crees que Tesla gaste toda su energía y esté en desventaja después de haber creado la jaula? Y bueno, la verdad es que muchos creen que una de las desventajas principales de Nikola Tesla será el hecho del desgaste de energía. Ya que como sabemos, a pesar de que se nos confirmó que la cualidad principal de su Valkiria es el poder mágico, la verdad es que sin duda alguna es posible que tenga un límite. Sobre todo sabiendo que se está enfrentando a un dios. Por lo que sin duda alguna esta puede ser una de las razones que haga perder a Nikola Tesla. Pero por otro lado, se me haría raro que Tesla no tenga una manera de generar más energía. Ya que sabemos que él tenía la capacidad de crear prácticamente energía infinita para la humanidad. Es por eso que habrá que ver cómo se maneja la situación del desgaste de energía. Aunque obviamente para la técnica más reciente de la prisión de los dioses, al parecer sí se está gastando demasiada. Pero bueno, ya veremos. Y por último se nos dice en el siguiente capítulo, ya que aparecerá Hades, ¿Crees que se nos revelará si es una maldición hecha por Satanás o nos dirán que Belzebú tiene doble personalidad? Y bueno, la verdad es que también es posible que gracias a este flashback se nos revele finalmente la verdad acerca de toda esta situación. Estas dos son las teorías más lógicas al respecto y ya veremos lo que sucede. Ya que algo que muchos han comentado es que si realmente la teoría es verdadera, Belzebú tendría que sentir cariño o aprecio por Tesla. Cosa que en este punto se ve muy complicado, ya que no puede lograrse esto en un simple combate. Aunque claro, cualquier cosa podría ocurrir. De esta forma, la teoría más lógica sería la doble personalidad, ya que en este caso Satanás sí podría salir en cualquier momento para defender a Belzebú, independientemente de que no sienta precio por Tesla. Pero bueno, claramente la batalla todavía no termina y es posible que la relación entre Tesla y Belzebú vaya creciendo poco a poco, así que cualquier cosa es posible. Y de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!